Bueno, lo que sucede en Venezuela la verdad es que no saca ni la más mínima sonrisa, pero en general reírse de la política y de los políticos está a la orden del día. Para algunos es una válvula como de escape ante la indignación para otros. Hay rutinas humorísticas que podrían estar minando la confianza en quienes nos representan y también en quienes nos dirigen. Seamos honestos, la gente ya no cree en los políticos, ya nadie quiere ir a votar, weón. La gente comete que los senadores se nos pasan purosenando, que los diputados se nos pasan puros comiéndose el poche. Que los políticos no pueden ir a las plazas porque las palomas le dicen corrupto, corrupto, corrupto. Ahí, weón, te comenta la gente, weón. Desde hace un par de años, así es el tono de nuestro humor político. Mis amigos me decían, weón, que hiciera chistes con los políticos. Le tiraron un palo a la nueva mayoría, weón. Empecé a tirarle un palo y dije, ah, le van a encontrar muy poco, weón. Reve la cosas que hacen crecer el interés de la gente en lo público. Los griegos claramente decían que las personas que no se interesaban en lo público se los llamaban idiotas. Pero resulta que reciente estudio que mide los efectos del humor político sobre la confianza en los políticos, revela que no somos tan idiotas. No tiene que ver con que los políticos sean o más graciosos, o payasos, o ridículos que antes, sino que tiene que ver con el cambio cultural en relación con la gente que está en el pueblo. El pueblo se ha acercado al poder de modo tal que el chiste está a la orden del día. Y no solo eso. Los políticos provocan situaciones cómicas involuntariamente. Meternos allí, multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes, me perdonan la expresión. Ocurre en el mundo y por cierto en Chile. ¿Cuánto cuesta tu programa de gobierno? ¿Cuánto cuesta? 4.344.500.000.5 dólares. El caso de Manuel, como le llama, no sé o sandón, fue utilizado por Kramer mismo. Es que yo nunca voy a robar. Y no voy a decir por qué. Porque no sé robar, pues si yo no tengo idea de nada. Pepe Aut utilizó mucho el humor en algún momento, algunos errores. Para que analice las irregularidades conocidas por la opinión pública durante la gestión de la Intendenta Jaqueline Van Rieselverga. Van Rieselverga. De la ex Intendente. De la ex Intendenta Jaqueline Van Rieselverga. No puede ser, po. Mucha gente dice, no, es que los políticos tienen que solucionar este problema. Ahora, si usted piensa que un exceso de humor mina la confianza que tenemos en la elite política, este estudio indica que no del todo. El humor político sí tiene un efecto sobre las actitudes de la persona, sobre por ejemplo la confianza en los políticos, etc. Pero que ese efecto es de muy corto lento, dura muy poquito. De dos a quince días, según cifras de este estudio obtenidas tras el Festival de Viña y sus últimas rutinas de alto contenido satírico. Buen dato para políticos si les suben al columpio. A las dos semanas deberían estar recuperando la confianza. Ustedes son los que eligen a quienes son los que toman las decisiones. Siempre es bueno reír. Vamos a ir a otro tema. ¿Cuántas veces le han dicho que si no termina el tratamiento de antivirus?